Hola, ¿cómo están el día de hoy? Pues espero que muy bien. Nosotras, según nosotras madrugamos, me refiero a Brenda y a mí, no es tan tarde, bueno, no es tan temprano, pues son como las ocho y media, pero pues ya dejamos desayunado, dimos de comer a nuestras mascotas, también ya comieron mis hijos, y pues nosotras ya nos vamos. Andamos buscando una escuela de inglés y tenemos cita el día de hoy. Bueno, Brenda, la voy a acompañar. Vamos a ver qué tal. Qué tal están los precios y eso. Vamos a pasar a Bodega Urrera a traer algunas cosillas que nos hacen falta. Y pues a ver si les puedo grabar algo por allá. Gracias por estar aquí y pues buenos días, tardes o noches, según a la hora que ustedes me estén viendo. Así que pues vamos a continuar. A ver, Puma. Puma con color en tulascara. ¿Ves que aquí siempre? ¿Este puede grabar? Aquí siempre ponen cuadros. ¿Este puede estar? ¿Este puede estar? ¿Este puede grabar? Mira, ya está hasta el posto. Sí, costó 187. Lunes a viernes. Guía de estudios. ¿Usted ya estaba con ti? Lo mejor es convocatoria aquí. Pasan 223 días, 8 horas, 53 minutos y 18 horas. ¿Para? Los días del bolivoy de Callao. Ah, estás a ver acá en el centro. ¿Te acuerdas que el año pasado viene? ¿Cuál? ¿Ah? Sí. ¿Cuál es? Estamos viendo y andamos buscando alguna escuela. Todavía no es seguro que se quede aquí, pero pues es lo que andamos haciendo. Andamos buscando alguna que nos convenga y que quede un poco cerca. Vamos a traer las tortillas del perro ahí. Y el aceite de aquel lado. Mira aquí están los plátanos. Bueno, pero viendo mercado. Pues mejor en el mercado, más fresco. Mira, el aceite está en 2 por 89. Digo, 2 por 98. De... 946 mililitros. 49 sale cada aceite. Ay, sí es cierto, está saliendo el pan calientito. Bueno, pues yo voy a cocinar. ¿Qué hago? Tortilla de maíz, 12.40. Ah, traete una bolsa. Traete una bolsa. Mejor traigo otro, ¿va? Espérame, voy a hacer por otro. Tres. Tres. Sale tortillas del perrito, listo. El aceite, mi amor. 50 pesos. Ojo, el otro gasto en 9. 50. Ah, pero este tiene el litro, mi amor. Ah, sí, no, que tiene el otro. 400 y cacho. Mira, este todavía tiene un litro, el 1, 2, 3. El patrón está en 48. Y sí tiene un litro. Ay, al final está 6. Pues sí. Uno. Dos. Yo creo que es un litro, el 1, 2, 3, está en 25. Y el 1, 2, 3, está en 25. Ariel, 95. Creo que nosotros nunca hemos comprado Ariel, ¿verdad? ¿Nosotros nunca hemos comprado Ariel? Creo que no. Está en, perdón, está en 95. El persil está en 125, pero de 4 y medio. Nosotros ya tiene un buen rato que llegamos, llegamos y la verdad nos fuimos a descansar un ratito y ya ahorita yo ya me vine a la cocina porque como nos fuimos bien temprano, pues ya no hice nada aquí en la cocina. Tengo aquí el trasterío, ya estoy preparando la comida y si se dieron cuenta también, porque les grabé un poquito, fuimos a Bodega Urrera a comprar alguna, un poquitito de despensa. Lo que nos estaba haciendo falta, al menos por este tiempecito. A ver qué día nos echamos otra vuelta por si nos falta alguna otra cosita, pero de todos modos, pues les enseño lo que compramos. Y miren, ahorita me voy a poner a lavar este trasterío porque les digo que nos fuimos y pues aquí se quedó el trasterío. Ahora sí, miren, les voy a enseñar lo que trajimos de despensa, lo que nos hacía falta. Trajimos 3 botellas de aceite de la marca Patrona de 1 litro, estaban en $48 pesos. Trajimos 3 botellas, 2 shampoos de este Palmolive Optims. Creo que este es el shampoo que más le gusta a Brenda y a mí también. Así que nos trajimos estos 2. No trajimos para el Head & Shoulders para Fer y Coquín porque también ya están ocupando de estos que compramos para nosotras. Así que ahora no les trajimos para ellos. Ahora que ocupen estos. 2 desodorantes para hombre, para Fer y Coquín también, de la marca Estefano. Los shampoos estaban en 2% y los desodorantes también, 2%. Estos estaban en $15 pesos, los jabones para bañarse. Nos trajimos 4 de 150 gramos. Son los más baratitos que encontramos de 150 gramos porque hay más, creo que más baratos, pero vienen en paquete y en presentación más chiquita. Y eso siento, de verdad que siento que esos ni rinden, como que en 2 o 3 bañadas ya se acabó. Así que prefiero comprar estos. Y trajimos un paquete de toallas sanitarias de 28 piezas. Y las tortillas del perro. Que también vamos a terminar comiendo de estas mismas nosotros. Porque, pues en la lista que yo llevé, que ahora sí creo que no me salí de lo que teníamos que traer. Anoté nuestras tortillas, pero pues ya no encontramos. Ya es tarde, entonces ya no encontramos. Trajimos una penquita, así bien miniatura para los licuados de la semana que viene. Y pues esta fue nuestra pequeña compra. Ah, entonces todavía me falta una. Espérenme, yo solo. Trajimos este jabón de la marca Persil de 4 kilos y medio. En esta ocasión traje de polvo y ya déjenme que termine yo el que tengo por allá líquido y voy a comprar otro. Pero ya no tengo de polvo. Tengo Roma, pero ese lo vamos usando como para otras cosas. Como para lavar los tenis, los trapos de la cocina. Y a veces también ocupo el de pasta. Así que, pues todavía tengo Roma. Pero eso son para otras cosas. Casi nunca le he hecho a la ropa jabón Roma. Así que solamente compré este y un paquetito de galletas que ahorita nos vamos a comer. Miren, Brenda ya está calentando el agüita para hacernos nuestro cafecito. Y vamos a disfrutarlo con este paquetito de galletas que también trajimos. Y miren, quiero enseñarles sus suculentas de Brenda. Ya está. Miren la taza. Ya anda viendo qué maceta ponerle. Y creo que ya le gustó la taza para ponerlo ahí. Están bien bonitas. Esta se la regalé yo. Todavía no sabemos exactamente qué cuidados requiere y todo eso. Pero pues Brenda ya se dará la tarea ahí como que de buscarle qué cuidados necesitan. Qué tanto de sol y todo eso. Y esta otra se la regalaron en la escuela. Vean qué bonita está también. Bueno, pues ya tiene trabajo. Creo que va a empezar con lo de las suculentas. Vamos a ver qué tal le va. Miren, también ven que les dije que va a ser el cumpleaños de mi sobrina. Bueno, pues vamos a hacer el arroz. Voy a hacer el arrocito. Ya me trajo mi cuñada 3 kilos que son los que se van a hacer. Ya me trajo jitomate, granitos de elote y la cosa esta. Esta yo no la uso, de hecho. Yo prefiero usar nortomate o caldo de pollo. Bueno, de ese rojito. Del rojito que da colorcito y sabor. Así que, pues este ya es para mañana. Saqué el jitomate de la bolsa porque lo trajo en una bolsa. Pero ven que luego se suda ahí. Y pues ya lo saqué. Están bien bonitos. Vamos a caer con este. Yo ya no tomo esas cosas. ¿Qué no ves que yo ya lo estoy tratando de dejar? Nos damos para ti. No te pases. Sí se me antoja, pero ya no voy a tomar eso. Ah, mi café parece agua de calcetín. De calcetín remojado. Ah, no. Está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Pues espero que muy bien. Yo ya me di un baño. Hoy es domingo y no es tan temprano. Ya es como las 11 de la mañana. Ya voy a empezar a preparar el arroz porque... Tiene que estar listo como a la una y media o las dos de la tarde. Y apenas ahorita voy a empezar a freírlo. Pero pues quise... Voy a agarrarme el cabello para que no caiga algún pelo por ahí. Y ya vamos a empezar a preparar el arroz para... Festejar el cumpleaños de una de mis sobrinas. Mi cuñada va a venir al rato por el arroz. Pero yo preferí hacerlo aquí en la casa porque... Pues se me hace más práctico. Así voy preparándolo. Sirve de que voy haciendo algunas otras cosas que tengo que hacer. Voy a poner ahorita lo de una carga de ropa. Y... Pues voy lavando trastes y eso. Porque si lo hubiera yo hecho allá en casa de mi cuñada... Pues hubiera yo tenido que... Pues solamente andar echando chismecillo... En lugar de estar haciendo otra cosa. Así que... Pues ya vamos a empezar. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a empezar. Así va el arroz, miren. Este ya lleva un poquito más de tiempo aquí en la lumbre. Después sigue este. Y ahorita acabo de echar este otro. Y ya de este lado tengo... Bueno, me estoy tomando mi cafecito. Acabamos de almorzar ahorita mis hijos y yo. Y yo apenas estoy con el café. Miren, ya tengo aquí los montoncitos de jitomate. Me trajo solamente tres latitas de estas. Yo creo que a un kilo le voy a echar dos. Porque si no se va a ver bien pelón, casi nada. A otro le voy a poner... Pues esa latita de... Estos. Yo creo que con unas cuatro zanahorias. O le pongo cinco zanahorias. Este. No, yo creo que mejor tres. Para que no se vea así tan pelón. Y voy a ver si todavía me quedan otras dos. Aunque sea para ponerle al otro. Porque si no se van a ver bien... Así sin... ¿Cómo se llama? Así todos bien peloncillos. Este... Me trajo este. Pero yo la verdad, este no lo uso. Yo lo voy a poner este. Y ven que este es como para que no se bata el arroz. A ver si por no echárselo me queda todo batido. Lo que pasa, ¿saben qué? Que... Déjenme les volteo la cámara. ¿Saben qué? Lo que pasa es que... Bueno, ella dice que lo traía conmigo. Que se lo hiciera porque... A ella se le bate el arroz y se le quema. Y sí, siempre se le bate y se le quema. Y esperemos que a mí no le vaya a pasar esto. A lo que voy a hacer ahorita. Porque yo normalmente hago de una taza, de dos tazas máximo. Y es raro que yo haga pues lo de uno, dos o tres kilos así. Y siempre me gusta hacerlo por separado. Si hago todo junto, pues me va a quedar bien feo. Yo sé que me va a quedar feo porque no sé hacerlo así en cantidades grandes. Si tengo trastes como para todo ese arroz, pero la verdad no quiero arriesgarle. Prefiero hacerlo como de a kilo, así en cada cacerola un kilo. Y ya, pues ya como con más confianza. Porque si no, no vaya a ser que le entrego malas cuentas y me queda peor. Pues sí, más feo que el que le queda a veces a ella. Pero pues no, ahorita vamos a echarle todas las buenas vibras para que quede bonito. Bueno, estoy pelando los ajos porque ya para tener todo listo ya solamente que se vaya dorando el arroz. Y ya tener listo para agregarle el jitomate. Y ya este, a ver cómo nos queda. Yo creo que bien. Así que en otro rato nos vamos a comer mole. Nos invitó el día de ayer, pero ya no fuimos porque yo te había terminado apenas de hacer la comida del día de ayer. Y pues ya había yo llamado a mis hijos a que se vinieran a comer. Y aunque sí nos invitó, pues dije, pues ya tenemos todo listo aquí. Ya, pues mejor nos aguantamos el antojo para mañana. O sea, para hoy. Así que pues ya no fuimos ayer. Porque normalmente cuando ella hace mole o yo hago mole, pues cuando está el mole así terminándose de hacer o todavía está ahí en la lumbre, pues compramos unos bolillos y ellas nos invitan o nosotros los invitamos. Pero pues en esta ocasión no fuimos. Así que el mole ya lo llevamos el antojo bien puesto. Y ahorita solamente medio comimos para que al ratito pues le entremos duro al mole. Así que me voy a apurar. Les digo que no es este, o sea, no voy con prisas así de que ya se me hizo tardísimo. Pero pues sí me gusta que, si me dijo que como a la una y media, pues ya esté listo a esa hora. Cuando venga a traerlo, pues nos vamos a ir con ella ya para aprovechar el viaje. Y pues es lo que vamos a hacer por aquí. Yo ni siquiera he envuelto mi regalo, así que me lo voy a llevar así. Y yo creo que voy a ver si voy a la papelería allá. Compro un papel y ya lo envuelvo. A la que le van a festejar el cumpleaños no le gusta el arroz con nada de verdura, ni granitos de elote, ni nada de nada. Solamente así el arroz. Así que igual ya hago uno que no lleve nada. Y ya los demás, pues ya les pongo las zanahorias y las, y los granitos de elote. Les digo que miren, andábamos almorzando y todavía quedaba tantito arroz blanco. Y es el que me ando comido. Voy a ir lavando los trastecitos que ocupé para remojar, poner a remojar el arroz. Porque yo normalmente o siempre lo que hago para que me quede bonito el arroz es ponerlo a remojar en agua caliente. Y pues hoy no fue la excepción. Más que nada quiero que hoy quede bonito. Los trastecitos que ocuparon mis hijos para almorzar, esos ya los lavaron. Pero pues ahorita voy a lavar estos que desocupé para que no nada más estén ahí. Y pues mientras el arroz se va dorando, pues yo voy lavando esto. Miren, ya el arrocito ya está bien dorado. Ya está listo para echarle el jitomate. Y ya le quité también el exceso de aceite que le había puesto. Ya se lo quité para que no quede así todo grasoso. Y este otro también ya le quité el aceite, pero este sí como que le falta todavía una pizca para que se dore otra pizquita. Y pues este todavía le falta, así que a este que ya está listo vamos a ponerle el jitomate. Y ya está listo. Todavía le falta un poquito a este, pero ya no nos vamos a llevar así. Y ya que se termine de cocer allá, terminé cambiándolo de cacerola porque siento que esta está un poquitito más amplia. Así que ya vámonos. Este no nos llevamos pues para que se termine de cocer allá. ¿Ves cómo cierra? No tan, no, ya vámonos porque dijo que ya se va después. No tan, no tan durísimo porque va el arroz. Todos listos para el carnaval. Una michelada. Con este calor aún se antoja. Un pulque, no, ese sí no se me antoja, para que vean. No, ese sí no. Ahí vende el pulque. Y ya está listo. Y ya está listo. El que me hicieron de aquí de Zaragoza Y con las papas Están bailando Por eso ya van cansados cuando van al desfile Ya estamos aquí en la casa de mi cuñada Les voy a enseñar rápidamente como está adornado Bien bonito, nadie quiere salir de la cámara Ya mi cuñada se va a esconder por allá Ya todos se pueden esconder Miren Por así adornado bien bonito A ver ven, lo puedo sacar ahí Miren Ella es la que cumple años ¿Cuántos cumple? 8 ¿Estás contenta? Así que Les enseñamos como está adornado Bueno aquí Pusieron una No sé como se le llama esta Mesa de dulces Bueno sí pero el adorno Bueno esa es la mesa de dulces Dice Linda Pusieron globitos Y bueno pues ya tenemos dulcecitos para comer un buen rato ¿Verdad? De este lado está los globitos Un arco de globos Y de este lado pues están las piñatas que hizo Supongo que mi cuñada Vicky Hola Emi ¿Cuál vas a quebrar tu linda? Estas 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 ¿Estas dos? Sí ¿Tú Emi? ¿Tú Emi? ¿Cuál vas a...? Estas son de las niñas y estas dos son para las niñas Ah esas son de las niñas y de los niños A ver déjame ver A mí me va a tocar quebrar con ustedes estas ¿Verdad? Y por aquí está la cazuela de mole Ya aquí entrando luego luego huele bien rico Yo todavía llegué a poner aquí una cacerola de arroz Porque les digo que todavía le faltaba Y bueno pues ya por aquí está toda la comida ¿A quién le toca moler el mole? ¿Mover el mole usted? No estoy quedando la cazuela ¿Está cuidado de la cazuela? Ah muy bien Muy bien ¿No ocupó la otra cazuela verdad? No Yo les dije que no iba a caber Estaba chiquita Seguían las dos y ya cogieron bien ¿A poco la otra también la pusieron? Sí ¿En serio? Sí ¿En dónde está? Ah sí ya la vi Pues resulta que aquí hay otra cazuela con mole Bueno vamos a quedar bien llenecitos de molito Ya por aquí está el pollo Y bueno A mi cuñada A una de mis cuñadas A la más chica No sé por qué tiene tantas trencitas Y ahorita se las están deshaciendo Y miren su cabello Ay no Oye ¿Y cuánto les cobraron por hacerle todas las trencitas? ¿Cuánto? ¿Nos cobraron doscientos no sé qué? Doscientos cincuenta Ay no inventes A mí ni porque me pagaron los doble las hacía Es de estar haciendo las trencitas Estuvo como dos horas la chica haciéndosela ¿En serio? Sí Mientras nosotros estábamos en el mar Ah O sea te perdiste del mar mientras De todos modos nos iba a la vez Estaba haciendo un buen de frío Oye pero si todavía están bien ¿Por qué te las estás quitando? Porque las de enfrente ya estaban bien Ajá ¿Por qué esas todavía están bien? Sí De enfrente ya estaban salidas Aquí hay otra piñata Pero esta dicen que esta no la hicieron Esta la compraron O sea que va a haber cuatro piñatas Y como allá afuera hay dos de niños y dos de niñas A ver esta para quién es Supongo que es para la cumpleañera Para los adultos Ah para los adultos ¿Qué tendrá adentro? Y así es como quedó el mole Miren qué rico y sabroso se ve También el arrocito fue todo un éxito Quedó perfecto Y pues no podía faltar un vasito de refresco Acompañando el molito Ya trajeron las tortillas calientitas Y pues la verdad es que estuvo delicioso Pasamos un día muy agradable Estuvieron por aquí mis papás Entonces pues sí Estuvo todo súper divertido Ya no les grabé nada A la hora de quebrar las piñatas Pero también créanme Que nos divertimos un montón Salimos también a la calle A ver cuándo pasará el desfile De cierre de carnaval Se estuvieron tronando huevitos de sus de harina Y confeti en la cabeza Y quedaron todos bien Llenos de confeti y de harina Pero pues la verdad es que sí Nos divertimos bastante Creo que ya hacía falta Pues distraernos un poquito de la casa Así que espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Y nos vemos para un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!